El periodista Freddy Román fue asesinado a balazos la tarde de este lunes en Chilpancingo, Guerrero. Todos los detalles los tienes tú, Carlos Navarrete. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Efectivamente, como lo mencionas, el periodista Freddy Román fue asesinado a balazos esta tarde en la capital de Guerrero. De acuerdo con reportes preliminares, el comunicador y mera articulista del periódico Local Vértice perdió la vida tras haber atacado a balazos por dos hombres armados que se trasladaban a bordo de una motoneta aproximadamente a las 4.30 de la tarde. El cuerpo de la víctima quedó dentro de un automóvil de su propiedad frente a su domicilio, ubicado en la calle Valerio Trujano de la colonia Progreso, muy cerca del centro de Chilpancingo y escasos metros de las instalaciones de la 35 Sola Militar. Freddy Román fue fundador y director del periódico La Realidad, mismo que salió de circulación, sin embargo, se mantenía activo en su espacio La Realidad Escrita en la sección de opinión del diario Vértice y además colaboraba para diferentes plataformas digitales. El lugar de los hechos fue acordonado por agentes de la Policía Ministerial mientras peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron unas dirigentes correspondientes. Minutos después del crimen, la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Ocli, Hernández Martínez, lamentó el asesinato desde sus redes sociales y demandó a las autoridades competentes investigar el hecho y dar con los responsables. Este es mi reporte. Buenas noches. Bueno, pues estaremos al pendiente de todo lo que siga con esta información. Sabemos que todavía hay muchas cosas en el aire, pero por lo pronto, Carlos, si sucediera algo antes de que concluya este espacio, nos enlazamos contigo. Muchas gracias. Claro, así será. Gracias, Carlos. Y mire, con el asesinato de Freddy Román, bueno, pues ya son 35 los periodistas que son asesinados en lo que va de este sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Tan solo en lo que va del 2022 han perdido la vida 15 periodistas.